Bienvenidos una vez más a Conclave Ludens, un podcast, un espacio emanado de Vitale GameDev, una comunidad independiente de desarrollo de juegos, entiéndase analógicos y digitales. Y el día de hoy me acompañan Alan, Lalo y Héctor. Por favor, sírvanse a presentarse, por favor. Comenzando por Alan. Hola, pues muy buenas tardes a todos los que nos están acompañando, a mis compañeros de pantalla también. Y yo soy Alan López, un diseñador de juegos y músico, músico compositor de profesión, pero el hobby ya se está haciendo más fuerte porque me gusta mucho hacer juegos también. Soy de Chihuahua. Saludos a todo el norte. Gracias. Lalo, por favor. Ah, claro que sí, pero yo soy Lalo, Eduardo, obviamente. Yo soy desarrollador de videojuegos, me especializo en la programación, ya llevo por ahí unos seis años y cachito, ya trabajando de manera profesional. Entonces ya tengo unos añitos aquí en la industria, ¿no? Entonces, pues nada más, así de rápido. Y obviamente, hola a todos. Un saludo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Héctor Guerrero, además vengo de chismoso. Bueno, para quien no lo conozca, que lo dudo, es un gran gestor cultural, bueno, promotor de la cultura del juego. Soy el peor, no le crean nada a Carlos, soy el peor gestor cultural del juego que hiciste. Ok. Bueno. Al menos contagias la alegría siempre, Héctor. Al menos, que mientras no se acobicho. Híjole. Sí, cuídense, por favor, todos. Ok. Bueno, aprovechamos. Una de las cosas que nos habíamos propuesto en este espacio era convertirnos también en una ventana para poder mostrar los proyectos de diferentes desarrolladores independientes. Como ven, el día de hoy nos acompaña Alan. Alan es el diseñador de... Sí se está viendo en pantalla, por favor, digo, si me pueden decir. Sí, ahí se está viendo. Ok. De Dynamite. Es un juego de mesa de 2 a 4 jugadores para mayores de 17 años. Como pueden ver, viene una gran cantidad de idiomas. Se encuentra... Va a estar 28 días más en campaña. Necesita de su apoyo. A título personal, puedo recomendarlo porque lo he probado. Y... Bueno, igual, podemos ver aquí tantito más o menos de qué trata el juego. Igual, si me puedes ir comentando, Alan, con respecto a tu juego, ¿no? Es un juego de colocación de losetas para 4 jugadores, que la temática es hacer minas. También está en cambio de oncología de los enanos mineros. Entonces, el objetivo del juego es hacer la mina más valiosa en 10 rondas. Y ahí se van miniendo las losetas como las que estamos viendo en pantalla, con diferentes túneles para ambos lados, con vetas. Y el objetivo del juego, como les decía, es obtener la mayor cantidad de puntos. Y para eso hay que construir losetas que tengan vetas. Y entre más profundo, más obvios son las lejas. Estamos marcando, es a los que se ve ahí, es de las que son contenidos exclusivos, porque no vienen por originales, pero se agregaron unas cámaras más grandes, como el tesoro, la cundidora. También se construyen altares, todos los tiles de dragón. Y ya, pues, se puede tener diseñándolo algún tiempo. Ahí también estuvimos en la Game Jam, que es cuando realmente lo hicimos a diferentes jugadores. Le partíe y empezó a crecer ya la experiencia de irlo viviendo con diferentes formas de ver. Le fuimos poniendo, quitando, fuimos aportando tuercas. Nos sirvió mucho el evento, este evento de la Game Jam. Y a partir de ahí le dimos una buena retocada. Ya teníamos la idea de lanzarlo, entonces nos animamos a lanzarlo a través de una campaña de Kickstarter. Y tuvimos otro evento, en la Mega XP también estuvimos ahí. Y de esos dos eventos sacamos bastantes conclusiones como para llegar a la versión final, que es la que finalmente estamos presentando en la campaña. Y otras cosillas que se nos fueron ocurriendo, que las agregamos como contenido exclusivo. Y algunas mejoras, como era típico, ya estando viendo así como los papeles o materiales. Como que nos empezó a agradar la idea de que se vea muy bonito. Este, con tarjetas y las losetas con textura. El inserto, es un inserto que viene desde la primera, durante las pruebas. Empezamos a ver que la gente decía, ay, son muchas dosetas, ¿cómo es que va a haber inserto? Entonces, nos pusimos a diseñar un inserto y también lo quisimos agregar desde la primera edición. Así, no importa si se logra la campaña de inserto, aunque no se desbloque nada, porque ya es parte del juego. Por ahí va a venir Mienda y se está viendo precisamente. Tardamos un buen ratito para poder diseñarlo y acomodar todo. Y ya, pues, estamos muy contentos. Hay a la gente que nos, que nos, a la campaña empezó ayer y la gente que nos apoyó desde ayer. Este, un agradecimiento así muy grande sentimos, porque es como todo un proceso de un par de años de estar trabajando y trabajando. Y que haya personas que lo han jugado y que nos den buenas opiniones y malas, o opiniones para mejorar. Todo eso nos ha ayudado a hacer un proceso muy, muy interesante en el que tenemos muchos años de diseñadores. Pero esta experiencia nos ha dado otra perspectiva de lo que es el diseño, de compartirlo, de toda la camarería que hay en México. Bueno, también en otros países, hermanos que están acá con nosotros, como Chile, Argentina, gente que está acá con nosotros en México haciendo pruebas también. Ha sido una muy buena sorpresa como diseñador. Y como les comento, yo tengo algunos años de diseñador, pero siempre jugando aquí en mi grupo de juegos, en la comunidad que tenemos acá. Y ahora ha sido una experiencia muy buena, la verdad, nos ha dejado muy buenas experiencias. Y hemos hecho ahí grandes amigos, ya que espero que pronto podamos vernos todos en alguna convención que se haga. Yo estoy seguro que vamos a vernos ahí la mayoría, porque ya todo lo que queremos es ir en vivo, ¿no? A probar los juegos de los demás y todo. Ahí se vienen viendo todos los complementos y las mejoras. Más que mejoras son contenido, es contenido adicional para mayor rejugabilidad. A Héctor le tocó jugarlo también, de ese entonces para acá también, incluso cosas que nos comentó Héctor también las aplicamos acá en la versión final. Vale, vale, aquí en pantalla vemos que hay una versión digital alojada en Tebeltopia. Digo, por si alguien se quiere animar a probarlo. Y creo que también lo mandó en español, ¿no? ¿Cómo, perdón? Y también enviaron algunas copias de prueba a tiendas, ¿no? Sí, estuvimos diseñando algunas copias y enviamos a diferentes lados, a diferentes lugares. No solo en México, también enviamos a Argentina, en Canadá, en Estados Unidos, en Francia incluso. Bueno, aquí no hay problema. Si quieres comentar los nombres de las tiendas, por si alguien está viendo o llega a verlo y se quiere dar una vuelta. Desde tiendas solamente mandamos a la Ciudad de México. Hubiéramos querido mandar más demos, pero se vino llegando el tiempo y más bien ya teníamos la campaña prácticamente encima. Ya pensamos, no, pues ya no hay que mandar entonces más copias. Quizá pudimos haber mandado. Eso sí tengo que comentar que todo este rollo del encierro y la cuarentena sí nos ha hecho un poquito de tropiezo en todo lo que teníamos pensado hacer, como los juegos en vivo, en presencial, eventos exclusivos para jugar el juego y todo. Pero, pues, no hay ningún problema. Así de todas maneras decidimos hacerlo y adaptándonos a lo que estamos viviendo todos, ¿no? Y, pues, ahí está ya el juego. Ha habido muy buenos comentarios que nos han hecho, les digo, como les decía ahorita, nos han hecho aprender bastantes cosas. Y, pues, digamos que ya estamos más afilados en cuanto a que cuando nuestro próximo proceso de hacer un juego de volada vamos a contactar a todos. Oigan, que van a echar el inocimiento a esto, vamos a probarlo. En serio se enriqueció de una forma acá exponencial el haberlo mandado a Tevultopia, el haber mandado copias. Eso está muy padre. Y si algún diseñador nos está viendo que está empezando, le recomiendo luego, luego, hablarle a las personas que son, que tienen un canal, que son gestores, a tiendas, luego, luego, a hacer pruebas. La gente es muy buena onda y la mayoría, sí, la gran mayoría de los comentarios son muy positivos. No en el sentido de que te den a tole con el dedo, ¿no? Que te digan, no, es un gran juegazo. Sino en el sentido de que ellos como jugadores están dando una opinión sincera de lo que ellos quisieran en un juego. Si tu juego no les gusta, pues tampoco uno quiere que le digan que está padre, ¿no? Lo que quiere uno es que recibe todas las opiniones honestas para poder mejorarlo, para poder entrar a la, digamos, a la competencia de esta industria que todos aquí sabemos que es brutal, ¿no? Es una competencia donde hay mucha creatividad, muchos talentos, muy buena producción en todos los niveles, desde el instructivo, los materiales, los prototipos. Es una industria muy competitiva, por eso creo que es esencial, uno de los pasos es exponer tu juego a los diferentes actores del mundo de los juegos. Y lo que sacas de eso es toda una retroalimentación así muy grande como para ajustarle bien las puercas al juego. Entonces, eso es una parte clave de lo que hemos aprendido en este proceso. Vale, vale. Muchas gracias, Alan, y esperamos tengas éxito. Digo, igual, queremos dar la noticia de que lograste tu meta y esperemos que los desbloqueables también. Bien, voy a compartir la pantalla de dado, por favor, como invitados al podcast, escojan dos números de un dado de seis caras y el ganador puede escoger un tema de la terna o proponer alguno. La idea es que sea temas relacionados al juego, ya sea desde su perspectiva como consumidores o como creadores. Entonces, por favor, empezando por Alan, Lalo y Héctor, dos números. Oye, el uno y el tres. Ok. Yo el dos y el cinco. Ok. Creo que queda el cuatro y qué? Seis. Ok. Entonces le damos clic. Ok. Creo que le toca a Lalo. Ajá, me toca a mí. Ahí tuvimos un pequeño problema técnico. Esta es la lista de la semana pasada, la terna de temas. Así que si no hay ninguno que te agrade, igual puedes proponer alguno. O sea, tampoco nos cerramos. Sí, no, no, no. No, no, la verdad es que no tengo problema. ¿Qué les parece con los DLC? Porque eso es algo así medio polémico entre algunos a favor o la mayoría en contra, pero tiene sentido, ¿no? Entonces, nos va. Ok, yo creo. Vale, vale. Ok, ¿cómo hago? Disculpen mi falta de pericia en esto, pero es que todavía no sé manejarlo bien. ¿Quién quiere tomar la palabra? Lalo. Bueno, ya que él escogió, sí, ahí va. Al ruedo. Mira. Sabemos ahorita el DLC es súper polémico, ¿no? Precisamente porque muchos está la idea de que nos venden juegos incompletos y ahora hay que pagar por tener el juego completo, ¿no? Esa es como la crítica más, de las más grandes que todo mundo hace. Lo cual obviamente tiene sentido, ¿no? Si alguien es gamer desde hace muchos años, recuerda que todo estaba desbloqueable en tu disco, en tu juego que comprabas y solo te ponías a jugar mil horas y así desbloqueabas todo, ¿no? Ahora hay muchas veces en que tienes que desbloquear una partecita de la historia principal. Ah, pero si quieres esta misión, esta misión, esta misión y estos trajes, pues ahora cómpralos. Digo, obviamente se escucha feo. Quiéndonos por la parte, este, razonable o por qué existen estas cosas, ¿no? Sabemos que el costo de los juegos incrementa, ¿no? Con el tiempo, porque ya son súper producciones. Ya no es nada más un jueguito, este, pues, pequeñito de cinco o seis personas. Ahora ya hay cientos de personas. Ahorita hablando obviamente de los triple A, ¿no? No, no, no me voy a meter tanto en la parte de los indies, porque eso es otro mundo. Ahí tenemos que hablar de otra cosa. Casi siempre cuando decimos DLC es porque estamos hablando de los triple A, o al menos de esta parte de las críticas verdaderas, ¿no? Entonces, ahorita me estoy enfocando en triple A. Para que sí existen los DLCs con los indies, ¿eh? Sí, claro, por eso digo. Pero eso es otro mundo. Ahorita al que yo estoy hablando, estoy hablando de los grandes. Para que no haya confusión y no nos perdamos ahí en la idea, ¿no? Me digo, son producciones grandes. El costo ya de los juegos, ya hablamos más, incluso más que películas, ¿no? Cosas así. Entonces, costearlo está pesado. Costear un juego grande está... Cuesta. Entonces, de ahí viene esta parte también. Pues, de empezar a vender cosas extra, ¿no? El problema viene cuando te venden un juego completo. Bueno, para que termines el juego, ¿no? De verdad, ahorita no se me ocurre alguno. Seguramente alguno de ustedes tiene alguna idea, pero... Yo sí voy a mencionar el juego icónico, Asura. El juego donde comprabas el final. Ah, ok. Ándale, uno de esos ejemplos. Eso sí, pues, no tiene perdón, ¿no? ¿Cómo te pueden vender la historia principal aparte? Entiendo que sean extras. Cuando es un extra está bien, porque es opcional. Al final de cuentas, tú decides y... A lo que voy es que... Hacer el juego costó X cantidad de dinero. Tienes que recuperar ese dinero. Y obviamente, al final de cuentas, todos sabemos, es un negocio, bla, bla, bla. Si requieren dinero, todo eso. Entonces, tampoco es como que sean por buena onda, ¿no? No te voy a crear un contenido extra nada más porque me caes bien. Algunos sí, ojo. Como siempre, hay quien sí, quien no. Pero entonces, este... Te digo, llega a ser entendible de esa manera. Porque tienes que costear todo lo que le metiste de dinero a ese juego. Entonces, el DLC surge como una manera sencilla de darte más, ¿no? O de ofrecerte más cosas. Te digo sencilla porque al final de cuentas estás reutilizando ya el trabajo que tú hiciste, ¿no? Si vas a hacer una misión nueva, bueno, pues ya tienes tu motor, ya tienes tu sistema de misiones, ya tienes tu sistema armado, programación, más arte, más todo. No solo tienes que armarlo y lo pones a disposición de los demás, ¿no? Lo mismo con los trajes y todo eso. Entonces, digo las partes, digamos... Tienes sus claros curos. Exacto, al final de cuentas uno no se puede ir por la tal cual en que totalmente es malo, pero tampoco totalmente es bueno porque, pues, sí, o sea, es algo difícil de mantener, ¿no? Mira, por ejemplo, me gustaría escuchar la opinión de Héctor con respecto, porque el DLC no es un producto tan nuevo como tal. Aparece como en la forma de add-on, en la forma muy primitiva en las computadoras. No sé si alguien habrá jugado Zotaikon hace muchísimos años. Aparecieron las expansiones o adiciones, el mundo marino y el mundo prehistórico. Y son contenidos que realmente llegaban a aportar dentro de la misma experiencia, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de Héctor, que es un jugador de PC de vieja escuela, ¿cómo concibes tú que fue penetrando esta práctica de adicionar en los juegos en general? Híjole, pues como no soy tan asido a los juegos que tienen o que usan DLCs, no sé. Ya lo dijo Lalo, depende de muchas cosas, muchas circunstancias. Creo que una de las principales o que motivó este tipo de mecanismos es cuando la gente se enganchaba con un juego y quería algo extra, ¿no? Posteriormente, pues se dieron cuenta que era un extra comercial bastante interesante y también, como lo dijo Lalo, en materia de producción, pues también te ahorra muchísimas cosas, te da un poquito de respiro para poder sacar una parte de tu material y la otra parte del material ya lo sacas como extra. Me lo imagino como en un desarrollo de una Jam, por ejemplo, haces tu esqueleto y todo lo que no es indispensable, pero que querías meter en tu juego lo vas metiendo poco a poco sin riesgo de romper tu juego, ¿no? Que es otra de las ventajas. Y aparte, pues viene todo el boom económico de nuevo, tu juego vuelve a estar posicionado en marca, en recordación, en fin. O sea, hay muchos pretextos de por qué utilizar los DLCs o por qué valen la pena los DLCs. El problema viene, como siempre creo, de abusar, ¿no? De abusar del mecanismo. O la otra, pues también es utilizarlo dentro de tu narrativa, pero se me hace un poquito agresivo, ¿no? O sea, como que también depende del fandom, depende de qué quieres lograr a nivel marketing. O sea, es una herramienta para bien, para mal. Pero aquí, curiosamente a mí me llamaría la atención conocer de Alan, ¿qué piensa? Ahora que incluso está sacando su juego en Kickstarter. Bueno, que tiene expansiones de alguna manera, ¿no? Lo que estaba pensando es que creo que no es malo ni bueno, como no creo que sí fue Alan el que dijo, sino más bien es el determinado caso, ¿no? Porque es muy evidente cuando un juego está como que incompleto para después írtelo desmenuzando e irte agregando los nuevos elementos. Pero, por ejemplo, vamos a... Yo he sido muy fan de la saga de Total War. Y Roma, el Roma Total War era mi principal juego, el Chobur, el Medieval. Y llegó un punto en el que yo ya nada más disfrutaba jugar con los mods, con las modificaciones, porque agregaba, por ejemplo, en el caso de Roma Total War, agregaba así mucho rotal de facciones que el Roma no traía. Entonces, eso para mí estuvo padre y siempre quería más contenido. Entonces, ya ven que ahorita a la fecha hay muchas modificaciones. No sé si eso también sea válido porque no sé la misma marca la que lo saca. Pero, por ejemplo, ahora que juego al Mortal Kombat, digamos, me gusta ver cuando hay nuevos personajes. Por ejemplo, que salió Terminator y Rambo. O sea, me gusta cuando traen nuevas ropas. Y sí, o sea, sí está padre. Por eso, hablando de los videojuegos y hablando de los juegos de mesa, de verdad aquí, asincerándome, les digo que el juego estaba completo de una forma y de pronto llegó un punto en el que, bueno, y si le agregamos esto, y si le agregamos esto puede estar divertido. O sea, como otros contenidos. Y sinceramente no lo pensé así como que voy a hacer un juego, luego le quito cosas y ahora sí lo presento y después se las agrego. O sea, en ese sentido yo creo que sí hay artistas porque al fin de cuentas hacer un juego de video también implica mucho arte, ¿no? Y implica esa sensibilidad artística también, la estética y todo. Entonces, como artista les puedo decir que muchas veces uno quiere seguir agregando cosas para mejorar, o sea, para dar más variantes. Así que, y hay que tener cuidado ahí porque ahí es donde puede ser que se vea eso precisamente. Como que nada más estoy tirando más contenido para hacer negocio. Pero yo por eso vuelvo a decir, o sea, hasta qué punto es las ganas de seguir haciendo que el juego tenga más, este, o se expande la experiencia. O hasta qué punto es la pura venta, el marketing. Eso es lo que yo creo que tendríamos que, con criterio de jugadores, analizar en cada caso, ¿no? Quiero agregar también, por ejemplo, estaba recién viendo, o me recordaron un simulador de vuelo que es gratuito, pero prácticamente compras tú las aeronaves, ¿no? O sea, digamos que es el DLC o el extra que tú vas comprando. Creo que también eso te da como desarrollador la posibilidad de seguir haciendo tus juegos, ¿no? Te da cierta monetización. Una cosa es que tengas que hacer un esfuerzo específico para lanzar tu juego, ¿no? Con una cierta cantidad de assets que al mismo tiempo la gente va a querer, dependiendo del juego, en este caso, digamos, juegos de aeronaves, la gente quiere determinadas aeronaves, ¿no? Y de repente, pues, ya son tantas en el universo real que hacer una reproducción, aparte de conseguir las licencias para poder hacer la reproducción, poder hacer todas las físicas, en fin, todo lo que se tiene que hacer, pues, creo que da esta oportunidad de ir agregando contenido, mantener a tu estudio, ¿no? Que sea contenido que te permita mantener el estudio y mantener tu juego, ¿no? Creo que desde ese punto de vista, hay algunos juegos, hay algunas, pues, sí, juegos o algunos estudios que dependen, inclusive, de vender su contenido extra, no tanto de estar haciendo nuevos y nuevos y nuevos juegos. Alguna vez recuerdo de Gonzalo Phil, lo conocerán como Philibert, Gammington o Big Mini Geek, precisamente hablaba de eso, ¿no? De cuando las personas, ¿por qué los estudios no dejan de hacer los mismos juegos una y otra vez? Porque el conocimiento de cómo desarrollar esos juegos ya es mucho, ¿no? Ya lo pasaron una vez, entonces ya saben por dónde va la bolita y qué cambios y qué ajustes tienen que hacer, también escuchando al público, qué cambios, qué ajustes se tienen que hacer, pero ya conocen ese pipeline, ya conocen esa forma de producción, ya conocen esa forma de hacer los juegos, juegos y, pues, de eso a reinventar la rueda creando un nuevo juego con el riesgo de perderlo todo porque tu juego no pega, pues, es algo que como desarrolladores debes de tener muy en cuenta. Como público usuario, pues, a lo mejor te vale un sorbete que eso exista o no, ¿no? O sea, a veces lo quieres todo porque te duele pagar o estar pagando todo el tiempo, pero aquí también hay un detallito. Están jugando o, pues, como desarrolladores, estamos jugando con las expectativas y con las ilusiones de la gente, ¿no? O sea, nos servimos a veces de esas ilusiones de la gente para poder lograr que abran la cartera y seguir manteniendo al resto del equipo. De hecho, digo, de hecho es un tema mucho más profundo de lo que parece, ¿no? O sea, hay juegos que precisamente no son contenido adicional, sino que pareciera que lo son. Yo estoy pensando, por ejemplo, en Call of Duty. Llega un momento en que es la repetición de la fórmula con diferentes skins. Parece que estás jugando una versión maquillada de la anterior, ¿no? Pero hay gente que quiere esos skins, ¿no? Eso es lo interesante. Por ejemplo, conocí un juego que se llama Cyberpunk. Que me llamó increíblemente la atención. Un juego chino. No Cyberpunk, perdón. Es Cyber... Ya te iba a decir que... No, no, no. Es otro. No es Cyberpunk. Perdón. Cyber algo. Cyber Hunter. Algo así. Y lo curioso de este juego es que un shooter para móvil tipo Free Fire, pero te vendían N cantidad de trajecitos. hasta vestido de novia y frac de boda. O sea, era una locura. Y lo curioso es que la gente le interesaba más eso que el propio juego, ¿no? Y no era un juego para mujeres. Que comúnmente esta compra de artículos está más relacionado a que el público femenino lo haga, pues no. En este caso lo hacían más los hombres. Así que, what the hell con esto, ¿no? Pero el público lo demanda, ¿no? O sea, también habría que ver las diferentes audiencias. ¿Cómo lo ven en Asia? ¿Cómo lo ven en América? ¿Cómo lo ven en Europa? En fin. Me gustaría preguntar a Lalo y Alan ¿cómo manejan ellos el asunto de... Bueno, en el caso de Lalo pues me imagino que tiene ahí que hablarlo con un equipo, ¿no? Alan, pues es más directo, ¿no? Porque trabaja directamente sobre sus juegos. Pero ¿cómo manejan esta situación de no romper la estructura base de su juego? En el caso de juegos de mesa me viene mucho a la mente Teotihuacán. Un juego que se dice que es redondo. Y el hecho de su mismo peso en sus mecánicas en su propuesta hizo que el primer set de expansiones se volviera no viral sino dentro del medio de la esfera de jugadores se volviera un referente de no compra. Porque decían con el juego base tiene suficiente. La expansión no agrega realmente nada, ¿no? Y también estoy pensando en algunos juegos principalmente por ejemplo en los juegos de peleas donde los jugadores nuevos se convierten en estos personajes desbalanceados que terminan desbalanceando todo el roster, ¿no? Igual no sé cómo manejan ustedes el asunto de cómo introducir estos DLCs. Perdón, estaba con el micrófono apagado. Mira una cosa obvio como decía Alan también no estás pensando en el DLC a la hora de planear el juego ¿no? Por ejemplo ahorita tenemos donde trabajo tenemos ahí algunos juegos en planeación y todo eso nosotros estamos enfocados en hacer la mecánica base o sea es lo que nos interesa a nosotros de ahí por ejemplo todos hemos tenido ideas ¿no? Si estamos hablando de un plataformas nuestra mecánica base va a ser qué pues qué tipo de acciones va a hacer ¿no? el salto el ataque etcétera etcétera y sobre esas ideas tenemos más opiniones ¿no? más sugerencias más ideas y lo que sean del equipo ¿no? Como de ah pues es que ahora y en este nivel vamos a hacerlo como si fuera dentro de un sueño y va a estar bien locochón y vas a poder moverte del techo abajo y a través de un túnel y no lo sé muchas ideas pero no son parte exactamente de la base primero queremos hacer el juego base eso es el objetivo primero queremos cumplir con lo que estamos este planeando de de origen después de eso es cuando podríamos pensar en qué qué más agregarle pero ojo sin romper la mecánica principal esa es la cosa ese es el digamos el objetivo si es que quisiéramos hacer un DLC porque al final no es como que ah pues qué te parece si metemos ahora este una versión de karts ¿no? y ahora es carreritas eso es un juego totalmente distinto eso requiere un desarrollo desde cero eso ya no sirve oye oye te recuerdo te recuerdo que había un check bueno había un hack para para desbloquear un modo de peleas dentro del juego de matrix si suele pasar o por ejemplo en Metal Gear Solid 3 el minijuego cuando es la pesadilla de Snake es como un hack and slash es totalmente distinto pero digo eso es planeado desde el inicio la verdad es eso intencional de que tú quieres meter eso entonces te vas a dedicar y vas a darle tiempo a meterle esa parte ¿no? y eso es tiempo eso es este recursos al final de cuentas si tienes los recursos adelante ¿no? también si tú quieres meterle 10 mil este minijuegos y mecánicas distintas y tienes los recursos suficientes para eso bueno nadie te detiene pero al final también esa es una cosa importante hay que saber delimitar todo proyecto que se hace ¿no? entonces por eso primero es el tu objetivo principal siempre tienes un objetivo principal quiero sacar este juego sobre la marcha te salen un chorro de ideas y puedes descartarlas o guardarlas para más tarde una vez que tienes el el juego o digamos ya lo que es el objetivo principal la base ahora sí puedes pensar en meterle lo demás sin que te rompa la base eso es lo lo importante ¿no? te debió haber escuchado los objetos de de Warner ¿no? con el caso de Injustice y las Mother Box bueno para quien no vaya a jugar las Mother Box era Loot Box el asunto es que eran partes modulares que añadías a tu personaje y para el modo competitivo si tú llevabas un personaje de por sí con bastante fuerza desbalanceado pues terminabas y lo equipabas con buen equipo equipo que a veces conseguías con dinero real con dinero físico pagando pues te volvías una mole invencible y los jugadores que no invirtieron un centavo más allá de su copia pues nunca iban a poder ganarte ¿no? o muy difícilmente bueno Alan coméntanos más o menos cómo cómo te planteaste tú son mini expansiones ¿no? sería como un DLC de alguna manera pues sí puede aplicarse creo que puede aplicarse a diferentes áreas por ejemplo a la música o sea tienes una una canción estás componiendo una pieza y llega un punto en el que tienes que tener criterio para no sobreproducirla porque a lo mejor le estás metiendo más de lo que de lo que es o por ejemplo una historia una caricatura un libro una película una saga ¿en qué momento debe terminar antes de que le empieces a a sobreproducir o a o a alargarle la vida cuando ya no se la puedes alargar ¿no? creo yo que en ese sentido los juegos también tienen no sé no sé o sea quisiera saber si no pero si pienso que todos los juegos tienen un tope y hasta ahí es lo que dan o sea ya ya no sé si se les pueda seguir sacando no sé por ejemplo en los juegos de mesa yo no las he jugado pero las mil expansiones del Catán no sé de dónde salen o sea que tendrán de diferente y luego aparte son bien exitosas o sea la gente las compra a pesar de que todo el mundo los odia en las comunidades venden mucho las expansiones de Catán y dices ¿de dónde puedes sacar un mecanismo tan simple tantas expansiones entonces ahorita se me fue la una con algo que dijo Lalo lo que estoy de acuerdo de que tienes que tener una buena base y hablando de que te guste a ti como jugador a pesar de ser el diseñador una buena base de la que le vas a poder agregar otras cosas hasta un cierto punto yo sigo creyendo que es hasta un cierto punto no vas a poder eternamente estarle sacando nuevas cosas y nuevas cosas y nuevas cosas no sé a lo mejor no sé cómo anda ahorita el Minecraft yo jugué mucho Minecraft pero ahorita no lo he jugado no sé dónde vaya si esto sí se está pudiendo alargar así o si llega un punto en el que los jugadores dicen ya no quiero juego y vienen los nuevos jugadores a reemplazarlo de tal manera que siempre tenga público entonces no sé yo pienso que se alargaron son varios puntos aquí los que los que se me ocurren y uno de ellos con el que quiero cerrar en esta intervención es que pensando en hacer una buena base si es una dependiendo del mecanismo principal y los mecanismos que traigan ahí acompañado creo que sí se pueden expandir unos nuevos contenidos estoy hablando como para ambos juegos videojuegos y juegos de mesa que le caen muy bien al juego y que no precisamente caen a mí como jugador sí me gusta que haya nuevas nuevas expansiones nuevos modos de juego en este caso nuevos personajes no todo el mundo no sé incluso hasta nuevas skins también eso está padre o sea por eso yo creo que retomando un poco lo que dijo también Héctor creo que depende mucho del criterio que uno como jugador quiera de tal o cual juego por ejemplo a mí los juegos cuando recién se acuerdan esos de las granjitas a mí me acuerdo como se llama Farmville y todos esos había uno Empire no sé no me acuerdo muy bien no que me decían está en par que juega pero en cuanto supe que tenía que no podía ganar si no estaba contacto y contacta gente así que no me manches esto para mí no es un reto esto para mí nada más es estar contactando gente y tampoco todavía no ha llegado el día en el que un juego tenga que estar yo pagando dinero para poder progresar no me atrae no me atrapa para nada porque siento que están incompletos y que están abusando de eso el famoso pay to win pero que en algunas regiones es vital en Asia tengo si mal no recuerdo por ahí recuerdo a un buen amigo desarrollador a Draco Ernesto Ríos que nos contaba porque él trabajó para una empresita que hacía que estaba haciendo juegos para Asia entonces nos contaba que allá sí es muy importante el estatus social ¿no? o sea por toda la onda por toda su forma social o su constructo social para allá sí tener un rango tener un renombre ¿no? aparentar ser famoso aparentar tener muchas cosas es muy importante entonces el pay to win pues les vale madre y pagan por por tener un estatus ¿no? entonces y no es exclusivo ¿no? hay muchas otras personas en otras regiones que tienen también ese complejo y no les importa estar pagando ¿no? sí se nota como que es algo cultural bueno digo para no estar dando vueltas bueno más bien ya nos desviamos estamos hablando ya de pay to win y monetización pero para regresar un poquito al tema que estábamos tocando algún algún ejemplo de algún dlc add-on expansión promo que crean que que es un ejemplo de cómo se debe de hacer esto de manera correcta mira mira en general no tengo la verdad una de las cosas que ya por ahí tocó Héctor y ya se mencionó bueno aterrizando un poco más el dlc al final de cuentas es para quien es el cliente del juego o sea es un fan es una persona que es este que consume ese juego porque le gusta y porque va a seguir ahí esa es la situación porque bien te pueden vender cinco dlc de lo que sea pero si a ti no te interesa nada más jugaste la historia principal está perfecto y no pasa nada no tienes por qué comprarlos si en cambio este ahí este tú eres el que estaba esperando este juego lo más este desde hace años y quieres más y más y más pues adelante no entonces la verdad por ejemplo como decía Alan en Mortal Kombat son personajes no te van a afectar en nada si tú juegas por la historia y nada más porque es Mortal Kombat y te gustan las peleas casuales pero si a ti te gusta de verdad el juego y quieres ver su fatality y quieres ver el ataque de friendship y quieres ver todo eso te lo compras porque está bien hecho la verdad es que no es como que te aviente nada más un cualquier cosa o sea tiene también su desarrollo de personaje cada uno tiene su habilidad especial cada uno tiene sus movimientos entonces está está bien al final de cuentas y te digo el que lo va a consumir es al que le gusta el juego si yo me llego a comprar Mortal Kombat lo voy a jugar un rato y voy a jugarlo así con amigos lo que sea y hasta ahí pero a lo mejor no me compro el DLC porque yo ni lo juego yo ni soy de peleas pero eso no quiere decir que yo no respete al DLC que tiene la versión última y como se llame de Mortal Kombat está padre con todos los personajes que le meten la verdad es que se ven geniales no lo juego yo pero aunque sea al ver el video digo va está genial su fatality de tal personaje está súper chido entonces le digo en general más bien muchos están bien hechos no voy a decir ni la mayoría ni todos pero muchos DLC sí están bien hechos a eso es a lo que voy desde mi perspectiva claro el criterio el criterio del jugador eso también ahí había sacado ahorita esa idea de que de que no son en sí yo no creo que sea una práctica mala por sí misma no sino más bien en qué momento se aplica cómo se aplica y si y si realmente vale la pena gastar para para adquirirla no yo siento que es cuestión de de cada jugador de acuerdo con eso bueno en lo particular por ejemplo yo puedo recomendar una expansión de de un juego Lords of the Waterdeep del universo de Dukens and Dragons quien lo haya jugado es un gran juego la expansión convierte ese juego realmente en otro juego eso era lo que me refería o sea un ejemplo práctico de algo que ustedes consideraran que valía la pena no sea un DLC bien hecho porque los vestidos de novia pues están bien pero no aportan nada al final al mismo juego pero tantito pausa antes de cederle la palabra creo que quiere hablar a lo que iba nada más paréntesis tú dices que no aporta nada pero nada más espérame tantito mandar un saludo a Jesús Gustavo Gutiérrez Laura que nos está viendo desde Perú un promotor también del mundo lúdico de los juegos de mesa gracias gracias por estarnos viendo y acá estamos para cualquier comentario sí por favor ya ahora sí perdón ya no te interrumpí sí adelante bueno sí me interrumpí pero era un paréntesis ahí que decías que un vestido de novia no aporta absolutamente nada pero ojo ahí entra lo que dijo Héctor depende del mercado si eres alguien de la parte de Asia aporta muchísimo ese vestido de novia entonces por eso es parte de lo que mencionaba y también lo que decía Alan no es criterio del jugador ¿no? uno como externo puede decir cualquier cosa sobre X, DLC o contenido pero eso no significa que sea tu verdad absoluta ¿no? hay muchos que lo van a ver del otro del lado opuesto entonces bueno por eso preguntaba para ustedes que a nivel personal dijeran ah ese DLC valió la pena me cambió el juego ok ok en mi caso no digo no no he jugado muchos juegos que tengan DLCs tratando de recordar alguno no pues solamente en juegos de avioncitos pues solamente poder jugar con un avión particular creo que es el Tomcat ya no me acuerdo el Corsair perdón el Corsair es así como ah pues incluso me tardé como tres años en comprarlo porque ah si ahí está está todavía caro en una oferta de Steam dije tengo dinero me lo merezco no tengo control para jugar maldita sea pero chinga su madre pero una cosa que quería comentar al respecto de la pregunta de si como aplicar los DLCs pues a lo mejor salvo en este caso de Kickstarter que es como muy bien visto el agregar cosas el poner extras dentro del Kickstarter pero obviamente sabemos que son milestones que son más que DLCs son como que puntos a llegar y puntos a ofrecer para hacer más atractivo el producto yo no lo recomendaría tanto para desarrolladores novatos ¿sabes? o sea para una persona que está sacando su primero su tercer juego a menos a menos que tengas la suerte de squad y pues bueno eso de decir suerte pues no es suerte la verdad es que hicieron un gran trabajo con Kerbal Space Program a menos que saques un super juego que la gente le esté gustando mucho y que te pida las expansiones en ese momento vale la pena crear los DLCs si estás pensando como desarrollador crear tus juegos porque le vas a agregar DLCs buena suerte primero tienes que comprobar que tienes el mercado puedes hacerlo puedes lograrlo por ejemplo ahorita se me viene a la mente un jueguito se me olvida el nombre pero es un juego de espadazos ¿no? creo que es el juego más realista en cuanto a espadazos que hay actualmente y lo interesante es que puedas jugar con nuevos personajes ¿no? ese si es como que estos juegos que dices ah tienen pensados a futuros estos DLCs pero lejos de DLC como como expansión del juego es más bien como agregar personajes y que pues son del tipo de juegos que valen la pena y si vale la pena que lo planees así tu juego siempre y cuando tomes en cuenta de que puedes no hacer los DLCs ¿no? porque tu juego no funcionó ok por la base ¿qué piensas no, adelante por favor no, bueno que ahí se complementa con lo que estaba diciendo Lalo lo que se comentaba ahorita de que si la base no es buena ¿qué le vas a poder agregar? que sea que lo ayude ¿no? o sea tienes que partir de un juego terminado antes de empezar a meterle expansiones y como diseñadores en serio que es es así como que no, espérate cálmate o sea no, es que está bien padre así como un volumen no, ahí no, está bien padre métele más cosas no, espérate tienes que estar así con ahora sí volviendo con la palabra criterio de diseñador de saber que no vas a exagerar y no por meterle tantas cosas el juego se va a arreglar algo que está mal hecho ¿no? o terminas matando tu propio juego ¿no? como me pasó a mí terminé matando un juego no por agregarle una expansión sino por hacer una modificación pero lo terminé matando pero bueno a eso te arriesgas también con tus DLCs y en cambio parece ser que al contrario ¿no? si el juego es bueno volviendo al ejemplo del Mortal el juego está bueno, a mí me gusta mucho desde los últimos años me ha gustado mucho y sabes que si agregan personajes tan estartales aunque a veces que hemos comprado algunos así como que ah, está más o menos está muy menso está muy lento está muy acá pero si el juego ya es bueno y ya te gusta yo creo que se duda menos en que si siempre como en todo el trabajo pues van a ser también bien un nuevo personaje bueno, ahora que mencionas ese hecho ¿no? de Mortal Kombat en los juegos de peleas se suele tener la impresión general que son juegos como muy sencillos de hacer o sea, cuando las personas lo ven piensan que es un escenario de fondo y dos personajes que se agarran a golpes y eso es todo lo que hay ¿no? pero estoy pensando por ejemplo en las implicaciones que implica meter un personaje nuevo voy a tomar de ejemplo Street Fighter porque sea lo que yo más jugaba si tú tienes un personaje como Blanca que tiene esta habilidad eléctrica de dar toques de aventar rayos como le llamen cada que tocaba un personaje veíamos los huesos ¿no? no sé si recuerdan entonces si yo agrego personajes nuevos tengo también que que hacer todos los movimientos implicados en los ataques de los demás personajes y eso es una tasa de trabajo enorme porque si tengo 24 personajes y agrego uno más de ese personaje tengo que tener en consideración los factores de todos los demás que tengo ¿no? o sea 24 24 personajes que pueden afectar completamente el desarrollo de esa nueva entrada ¿no? ¿lo mismo crees que pasa en los juegos de mesa? o sea hay que contemplar muchísimo el cuando se está trabajando en una expansión definitivamente tocas el balance si crees que ya llegaste al balance y metes nuevas cada nueva cosita que metas puede trastocar ahí lo que ya estaba balanceado y es ahí donde llegan los juegos que tienen una tarjeta rompedora o que el que le toca una facción ya ganó porque puede hacer errores y la facción le va a dar el poder para que no le afecten o sea si definitivamente también es peligroso y estamos hablando de juegos muy sencillos hasta juegos muy complicados o sea hasta el juego más sencillo que también ya ven que es muy difícil hacer un juego sencillo que sea divertido y bueno o sea no es como que un juego muy complicado un pertinio va a ser más difícil de hacer que algún juego que esté muy divertido no pienso que sea entonces a cualquier nivel de juego puede ser que cualquier componente nuevo desbalance todo es difícil también no perder los pies de lo que ya tienes bien volviendo a lo mismo y aquí haciendo una digamos unión de los comentarios pasados entre Héctor lo que tú dijiste Carlos y lo que acaba de decir Alan para desarrolladores nuevos que están haciendo su primer juego o segundo o tercero o el juego que quieran pero una cosa a tener muy en claro es el tiempo de desarrollo si uno se la pasa pensando en que quiere meter esto y esto y esto y el DLC y el DLC el proyecto se va a hacer tan grande que nunca se va a acabar y eso es uno de los problemas básicos a la hora de crear cosas entonces por eso es lo que decimos de tener una base suficiente para que cumpla con lo que tú quieres o querías proponer en un inicio todo lo demás está bonito pensarlo está padre tener tus ideas tenerlas guardadas lo que sea pero esas de lado esas no se van a trabajar ahorita porque si las empiezas a trabajar desde que se te ocurren ya vales la verdad es que ya difícilmente vas a regresar al punto original y no vas a terminar nada entonces por eso digo ya nada más uniendo todas las partecitas que acabamos de decir eso es como para un desarrollador que está iniciando no pensar en el DLC desde el inicio bueno yo y definitivamente hay que perderle el amor a ciertas ideas así como que no ni modo o sea esta no aplica y déjenme decirles algo en el equipo estuvimos debatiendo platicando deliberando qué íbamos a hacer con el contenido exclusivo y dijimos no saben que pues ni modo lo que imprimamos en esta el contenido exclusivo de esta campaña ya no la vamos a volver a imprimir en en futuras ediciones no hay que perderle el amor ahora que ya no le van a salir si todo sale bien en la campaña pues ya se van a quedar ahí hasta ya no van a volver a existir y de todas maneras tenemos muchas otras ideas no sé para liberar los infos así como vamos a vamos a perderle un poquito la moda eso sube muy feo el valor de las ediciones Kickstarter es pura mercadotecnia no 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 más bien al contrario cuando prometen que era exclusivo y luego después ya fue la segunda edición sacan todo lo mismo pero este no fue tan exclusivo entonces más bien no si si te entiendo pero digo así luego se siente feo que tú compres tu versión retail o consigues tu juego retail y dices donde están las malditas tortugas de plástico y te viene un cartoncito no pero está genial y digo aprovecho para decirlo otra vez si alguien tiene la oportunidad de probar tu juego y de apoyarte no se van a arrepentir es un juego que vale la pena y pues digo aunque no he probado las expansiones me imagino que tienen el mismo mimo ¿no? que tu juego base mimo dedicación trabajo y ya este se nos ocurrieron más rápidas fue más rápido sacar esas ideas sobre la base que ya estaba hecha precisamente este pero pues a mí como tratando de ligarme de que soy diseñador es difícil hablar de mi propio juego y menos aquí con ustedes o sea con personajes que son jugadores y la gente que nos está escuchando como va a ver tratando de ligarme de eso siendo jugador yo digo a mí me gustan están padres pero la gente no las ha probado porque no apenas están nuevas son nuevas vienen explicados cómo se utilizarían es lo que tenemos pensado pero no no las han jugado yo digo a mí me gustan vamos a ver qué pasa la verdad la verdad es que es un muy buen juego felicidades Alan qué bueno que se están lanzando al ruedo con este con este kickstarter si le recomendamos a todas las personas que lo miren que lo que lo dentaleen que lo jueguen que apoyen a la campaña puedes poner la campaña de nuevo carlos un momentito donde lo pueden encontrar nada más Alan recuérdame en qué en qué game jam lo afinaste porque si me creo que estuvo en una game jam fue un concurso ¿no? también si fue a concurso fue la del año el 21 ¿no? fue el 21 a principios del 21 creo fue en la Latam Creative Jam de la comunidad de juegos de mesa latinoamérica ahora es Latam antes era México un proyecto que actualmente coordina Adrián Luzarreta saludos si nos llega a ver saludos si creo que si fue el 21 ¿verdad? no me digan que fue el 20 porque entonces pasó el 21 pero fue muy en inicios ¿no? al inicio creo que fue como fue como al inicio del 21 ¿no? díganme que no es el 20 no me acuerdo pero sí no tiene tanto porque sí sí me acuerdo bien del juego muy muy interesante de mineros muchas gracias sí ahí está bueno haciendo el comentario tienes esta cantidad estás buscando esta para para tener tu objetivo en este momento hay 39 personas que te han apoyado y te pueden apoyar desde una contribución sin recompensa tengo entendido ¿estos son pesos? viene como por default son dólares canadienses pero allá abajo vienen pesos ah ok aquí está abajo del contributo vale y hemos hemos definido todo de la forma más honesta y realista que podemos nos estamos encontrando con que los envíos están disparados a las nubes y eso va a ser parte de todos los que estemos en campañas en este momento por ejemplo para Europa está bien caro para América Latina está bien caro entonces este ni modo es el momento que estamos viviendo toda la economía está en todos los aspectos está trastocada entonces así si sobre todo los envíos con todo el atollamiento marítimo que hay los problemas con las aduanas y los barcos que están en espera de desembarcar y cosas está cañón ahí más abajo viene por ahí donde van vienen los envíos para que vean más o menos de lo que les estoy ¿están hasta abajo? ¿está abajo? sí más abajito tú dime tú dime tú dime el formato de Kickstarter está medio raro hace que se haga todo un chorizote aquí está aquí está México está ahí siendo aquí de México fíjense que es el más barato incluso no lo hemos mencionado ahí pero los que estén en el estado de Chihuahua es envío gratis ok ok vale bueno aprovechamos para ver tus expansiones igual si nos quieres comentar algo hay pasada no hay pasada son estas ¿no? más para bajito esos son los tres goals son algunas mejoras y contenido extra por ejemplo esas texturizadas un blog para ok un scoring pad está genial ok y un modo solitario y un modo y un modo experto se agrega pero pero el contenido extra está más adelantito es nuevo styles son como unas cámaras grandes más tarjetas y más es nuestro primer Kickstarter pero como que les digo que fue como que un aprendizaje así como varias masterclass unidas en una como si alguien tomara un café así mega cargado costalito un aprendizaje por ahí me preguntaban otra vez que por qué decidimos hacer una campaña en Kickstarter creo yo un consejo para los diseñadores no sé es lo que pienso en este momento de mi vida creo yo que hay que lanzarse al ruedo como dice Héctor una vez al menos lanzando una campaña a ver que se conoce más la industria empieces a ver otras campañas y es donde te das cuenta que un chorro de talento concentrado en los juegos grandes equipos grandes ideas productos súper claro que también hay productos que van a dar un banquetazo que podemos dar un banquetazo pero y eso nos va a servir para lanzarnos replantear muchas cosas supongo que también eso es no supongo estoy seguro de que en la industria de los videojuegos también es una competencia así muy 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 brutal sí claro definitivamente más desde hace un ratito que están los motores gráficos un poco más accesibles a la gente y que también ya antes tenías que pagar para hacer un compilado para Android por ejemplo para móviles ahorita es gratis entre comillas no vamos a hablar de las licencias y todo eso pero es accesible entonces muchos se están atreviendo que digo la verdad es que qué padre porque también cuántos nos quedamos o cuántos se quedaron en que como un sueño guajiro con que dijeron es que quisiera hacer un videojuego pero un videojuego solo es para las grandes industrias y para los el primer mundo y cosas así cuando realmente pues no o sea es para todos entonces al mismo tiempo como todo eso está creciendo y esa parte pues claro si es una competencia grande vemos ya con las tiendas más accesibles que tenemos Steam que tenemos las tiendas móviles todo eso hay mucha competencia la verdad es que sí ya es este es todo un tema también y si está ahí difícil pero como todo pues no imposible hay que buscar siempre las maneras por todos lados entonces pues sí al final de cuentas hay que hay que hacer las cosas hay que atreverse entonces eso es el el resumen de todo si quieres hacerlo a hacerlo no queda de otra la verdad exacto porque ni modo de decir bueno pues como está todo tan competitivo y tan difícil ahora me voy a dedicar a escribir libros o algo pues a patear a tus zapatos y lo que te gusta es hacer un juego pues tienes que hacer juegos y mejorar exacto es como cambiar de hobbies o de pasiones no así como que es más fácil cambiar de una novia no sé que estar cambiando ok así no me cortan bueno y en general por ejemplo hablaban de este asunto de los juegos que se vuelven eternos bajo su percepción por ejemplo estaba pensando en el ejemplo de de Overwatch de Overwatch es un juego al que le empezaron a meter 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 contenido bueno si no era DLC porque solamente lo pagabas una vez y bueno si había DLC en la forma de skins llegó un momento que el mismo DLC ahogó el juego y me acordaba de lo que comentabas creo tú Alan de que hay que saber cuándo ponerle un corte a los juegos en su perspectiva ¿cuáles serían los síntomas que consideran que hay que tomar en cuenta para ello no sé quién quiera tomar la palabra me atrevería me atrevería a decir que cuando te está saliendo más caro el hacer el DLC que lo que recibes económicamente creo que es la primera señal o cuando el mismo público no se muestra tan emocionado con tu con tu DLC creo que ahí es de las señales perdón yo aprovecho les agradezco mucho tengo que retirarme diviértense mucho muy bien y pues ahí dejo mi opinión Alan me dio mucho gusto saludarte mucho éxito con la campaña ahorita vamos a apoyarla y vamos a dar el 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 tweet para que digan ey apoyen Lalo gusto verte de nuevo igual nos vemos Carlos gracias por la invitación chao vale bueno nada más invitarlos a dar su su comentario su su conclusión al respecto del tema y ahora sí la hora se nos vino encima a lo mejor yo contribuía que nos fuéramos ahí por los otros temas pero está bien mira de hecho era algo que platicaba contigo antes de comenzar o sea la idea es el tema nada más como una sugerencia o sea tampoco nos vamos a encarrilar completamente en él bueno era la idea sí creo que Héctor dijo algo interesante que ya cuando no es redituable puede ser un buen criterio para saber que no está aplicando ya bien y el otro que diría yo sería que lo voy a contar con un ejemplo de un juego que estaba diseñando y que le metí estaba el juego base ok ya está y luego después le metí alguna una nueva tarjeta si no manches están padres luego después le metí otra nueva cosilla y se vio haciendo padre hasta que pronto en una prueba no manches todo está en fregón y que es lo que no estaba padre la combinación de todo entonces ahí tuve que decir después va ni modo porque ya era tanto que yo hasta como diseñador así ah caramba se me está quebrando la cabeza por tratar de hacer que el juego fuera rápido fuera fluido y dicen es que si yo que es el que lo diseñé y inventé todas estas cosas me está costando mucho este o es unas por otras o sea llega un punto aunque estén bien hechas puede ser que aunque estén bien hechas no combina ni modo hay que decirles adiós sería el criterio que agregaría yo al que dijo Héctor este sería mi criterio para decir que no que ya por ahí ya no puedes ir vale vale Lalo si digo al final el DLC es un tema así grandísimo porque se mete con toda la parte también de la monetización de los juegos y la monetización si es un tema así grandísimo también entonces mi comentario como jugador realmente no estoy en contra del DLC mientras no sea como el ejemplo que dijiste que me vendan el final de un juego no algo primordial y obviamente yo solo voy a consumir los juegos que a mi me gustan no yo no me voy a quejar del DLC que metieron en no lo sé voy a decir aunque no tenga pero Final Fantasy por decir algo porque no es el juego que yo juego no o sea yo no voy a comentar al respecto de esos juegos entonces de forma personal en mis juegos está bien no o sea es entendible como desarrollador al final de cuentas el DLC siento que es un tema avanzado como dijimos en el transcurso de aquí de la charla es algo que no puedes pensar en el DLC hasta que no tengas tu juego y de hecho no solo tu juego sino hasta que tengas tu base de jugadores entonces es un tema avanzado en ese sentido de que no puedes estar pensando si eres este te inicias en esto de los juegos no puedes estar pensando en esa parte aún porque no has llegado a ciertos puntos que son todavía tienes que alcanzar antes primero tienes que tener primero el juego después jugadores obviamente después a lo mejor jugadores que regresan a tu juego y etcétera etcétera por esa parte por eso es lo que decía hace ratito que hay que tener claro que siempre tienes que delimitar tus cosas y el DLC viene después y puede o no venir por más que quisieras tú agregarle y tengas mil ideas bueno recíclalas al final de cuentas se pueden reciclar tampoco es como que se pierdan para siempre las ideas las ideas siempre están ahí irán y vendrán y de hecho al contrario maduran con el tiempo las cambias mejoran etcétera etcétera entonces con eso dejo yo esta parte del DLC de la charla de ahorita bueno a título personal yo creo que es un tema de equilibrio o sea creo que también puedes más o menos jalonear tu juego para que sea compatible con el DLC por lo menos el primero que lances genera esta inercia a veces pasa lo que les comentaba de ese juego que la gente dice ¿para qué lo compras? no aporta nada realmente si van a diseñar algo piensen que conecte con su juego piensen que realmente esté aportando algo para mí los vestidos de novia no aportan nada pero ya ven que que en oriente sí son un un malo arte bueno también consideren su público al que van y pues no me queda más que agradecerle su presencia el día de hoy a Eduardo a Lalo y a Alan igual dejaremos en la caja de comentarios la liga a tu campaña te deseamos todo el éxito del mundo y a ver qué día podamos probar tu DLC claro que sí muchas gracias y muchas gracias por invitarme un gusto a conocer a Lalo y a volver a saludar a Héctor y pues por supuesto gracias vale pues muchas gracias por habernos visto nos vemos la próxima semana hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego chau Gracias por ver el video.